¡Suscríbete al canal! El día de ayer estuvimos en la cobertura desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la cobertura de las incidencias del examen de admisión, modalidad ordinario y modalidad quinto de secundaria. Así han estado los padres, los postulantes con ese ímpetu, ese ánimo para poder lograr tener una vacante en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Así que hoy les damos los buenos días, las gracias por estar con nosotros y a través de nuestra página Poder Informativo con Manifiestas también nos ubican en las redes sociales. Aquí estamos en Canal 36, Cable Color. Yoron Revilla ya está en los controles para darnos a conocer también las imágenes de lo que fue parte de estas incidencias. Llegamos a la puerta número 5 y nos quedamos en la puerta número 1 porque allí se concentraba la mayor parte de los postulantes. Así que vámonos por este primer despacho en Jordán que estuvimos desde muy temprano en la puerta número 5 de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Sánchez Carrión, donde hace algunos instantes acaban de aperturar la puerta para el ingreso de los postulantes. Se ve ya a esta hora una afluencia de padres de familia y de postulantes apostados aquí en la puerta número 5. Acabemos de resaltar que la reciente construcción de la pista ha generado un corto de espacio en otras ocasiones. Los padres de familia se ubicaban a lo largo de lo que era la vía cuando no estaba asfaltada y libre de ingreso de vehículos. Sin embargo, ahora está demasiado estrecho y recordar que las facilidades para los postulantes deben también partir de los padres de familia que dejen libre el espacio para que ellos puedan con tranquilidad y sin nerviosismo estar en la cola respectiva para el ingreso. Por esta puerta número 5, que de acuerdo a la programación de la universidad, entran los postulantes de los apellidos de la A hasta la C. Son los primeros apellidos que están ingresando, que van a ingresar por esta puerta número 5. De la A hasta la C ingresan por la puerta número 5, ya se ve allí el control respectivo por parte del personal destinado de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Hay dos turnos, el de varones y además el de mujeres. Los padres de familia están acompañando a los postulantes, pero darles también las facilidades. La letra B ingresa por la puerta número 5. En la 5, la A, la B y la C. Por acá, ¿no? En esta puerta están ingresando los postulantes de los apellidos A, A, la C. Los caballeros están siendo registrados, escultados por varones, mientras que las damas también han sido ubicados con una dama también que está tomando las garantías. Están solicitando que cumplan con lo establecido y lo pedido. Están también haciendo observaciones sobre lo que está llevando cada postulante aquí en la puerta número 5 que ya ha realizado. Polo sin casaca, sin poleras. Polo sin casacas y sin poleras. A ver si las mamás pueden en estos momentos quitarle los pasadores a las zapatillas. Recordemos que en el último examen de admisión hubo problemas con postulantes que en el interior de las zapatillas traían dispositivos. Por ello, están pidiendo que no se queden con los pasadores de las zapatillas. Aquí están las damas ingresando por el margen izquierdo. Está la cola correspondiente y el margen derecho los varones. Este es el informe que podemos dar a esta hora de la mañana. Desde la puerta número 5 ya llegó los efectivos de la Policía Nacional del Perú, de la Comisaría de Huacho, para dar también la transparencia y la seguridad a los postulantes y a sus padres, quienes están apostados en el margen muy, muy cerca a la puerta. Y esto de verdad deberían concientizar para poder liberar el espacio y que los postulantes tengan las mayores facilidades. Un hecho de resaltar, un hecho tradicional en muchos años atrás, es la venta de los desayunos, que desde muy temprano también están frente a la puerta número 5. Poder informativo se traslada, se mueve de ubicación y estaremos en otro enlace desde la puerta número 5. Continuamos en esta jornada de transmisión del examen de admisión de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Ya nos hemos trasladado hasta la puerta número 4 de la primera Casa Superior de Estudios de Huacho. Aquí estarán ingresando los postulantes, estarán ingresando los postulantes del apellido de hasta la H. Hace algunos instantes estábamos en la puerta número 5, donde los postulantes de las iniciales A a la C estaban haciendo ya el ingreso correspondiente. Acabamos precisamente instantes en que los efectivos de la Policía Nacional del Perú están ya aquí en las afueras, de la puerta número 4 para dar el resguardo correspondiente y controlar el tránsito vehicular, que realmente está congestionando y está imposibilitando que los postulantes transiten con tranquilidad. Por lo tanto, un llamado a la Policía Nacional para ver si cierran el tránsito vehicular. No se puede caminar y se pone en riesgo la vida de los postulantes, de sus familiares, de los padres. Creo que no hay orden de cerrar el tránsito vehicular como en otras oportunidades. Aquí en la puerta número 4, a diferencia de la puerta 5, no hay venta de desayunos, pero sí hay algunos triciclos con bebidas ligeras. Realmente estamos esperando si es que se puede cerrar el tránsito vehicular en esta calle conocida como Baltasar La Rosa, hoy la avenida Bicentenario. Los padres de familia continúan acompañando a sus postulantes, pero creemos que deben guardar una distancia prudencial para que los postulantes puedan realizar una mejor y tranquila ingreso al claustro universitario, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carriol. La misma modalidad que en la puerta número 5, se está ingresando en el lado derecho a las damas y en el lado izquierdo para los caballeros. Hay efectivos de la policía, hay personal de seguridad de parte de la Universidad Nacional. Están haciendo correspondientes indicaciones para todas las personas. Están haciendo también, les están dando alcohol para que puedan ingresar. Ya se dio las indicaciones de retirar a los padres de familia del frontis de aquí, de la puerta número 5. Los familiares deberán retroceder para que puedan, los postulantes están haciendo su ubicación del ingreso. No hay problema, no hay problema. Recuerden que ingresan a la puerta número 4, los apellidos desde la D hasta la H. Desde la D hasta la H. La pequeña, vamos a observar cómo van los, el ingreso, el ingreso de los postulantes. La fila de los caballeros ya está culminando. No, aquí entra la D hasta la H. La A es la puerta número 5. De la A hasta la C. De la A hasta la C es la puerta número 5. Más adelante, el apellido A hasta la C es en la puerta número 5. Mientras que en la puerta número 4 se encuentra ya ubicado. Estarán entrando los apellidos de la D hasta la H. Este letrero lo han colocado un poquito bajo, que es tapado por los mismos postulantes. Pero dice ahí, el ingreso de la D hasta la H. Es una, es una, un letrero que han colocado, pero que están tapándolo los propios postulantes. Un poquito más arriba, hubiera estado mucho mejor. Ya pusieron orden los efectivos de la policía. Los padres de familia han estado muy cerca al ingreso. Hoy ya están más lejos, se siente más tranquilo el ambiente. Sin embargo, déjeme consultarle. Disculpe, buenos días, estamos en directo. No hay orden para interrumpir el tránsito vehicular. Sí, sí, justamente también hay más efectivos policiales de tránsito para que puedan conocer y no haya mucho... Entonces, ¿sí se va a interrumpir el tránsito vehicular? No, 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 no. ¿No se va? No, van a tener más efectivos policiales de tránsito para que se recule más rápido. Perfecto, muy amable, muchas gracias. El efectivo de la Policía Nacional nos ha informado que no se va a interrumpir el tránsito vehicular, por lo que están haciendo el llamado a los efectivos de la Policía Nacional de Tránsito para hacer la circulación más rápido, es decir, controlar el tránsito vehicular. Ahí estamos desde la puerta número 4, estamos observando la cola o el lugar destinado para los caballeros no hay en estos momentos en la puerta número 4. Sí continúa ingresando los postulantes de las letras de la D hasta la H en damas, en el lado derecho. Así que les advertimos que en la puerta número 5 están ingresando los postulantes de apellido A hasta la C. Aquí en la puerta número 4 de la D hasta la H están ubicadas estas dos puertas en la avenida Baltasar la Rosa, como se le conoce, pero que tiene ahora el nombre de la avenida Bicentenario. Hoy todos conocemos... Estaban muy entusiasmados los postulantes, pero también los padres de familia tienen que guardar la distancia y la cordura correspondiente. Esto que quede para los siguientes exámenes de admisión, porque se genera un caos total. Y esto hace poner más nerviosos a los postulantes. Piensen en los hijos, no es la comodidad de ellos que quieren estar cerca o de verlos hasta el último momento de su ingreso, caminar y perderse detrás de los pabellones, no. También tenemos que ser ordenados los padres de familia. En el transcurso también de toda esta mañana, las diferentes instituciones que se encargan de preparar a estos chicos que van a postular, estuvieron también presentes. Y una de ellas es la tradicional Sistema 2000. Este año reapareció con sus fundadores, Marcial Palomino y Cleida Rivera de Palomino. Vamos a escuchar ese ímpetu de ellos. Ustedes con el contacto de los padres de familia, los alumnos, nuestros administrativos, los docentes, mandando en hacer el espacio como Barranca. Estamos reuniéndonos para andar a la gran caravana digital, porque están ayudando a la cadena de Sistema 2000, donde nos van a recepcionar con un gran almuerzo para todos nuestros alumnos, nuestros padres y familias que nos tenemos de Barranca, que es Guacho, y para todos nuestros alumnos y el alumno, un gran almuerzo del Sistema 2000. Acuérdense mucho tiempo, el Sistema 2000 nuevamente hace las tradicionales caravanas gigantescas, la pared azul como lo conoce, a Sistema 2000. Usted sabe que Sistema 2000 está en las academias fundadoras de todas las academias, y eso es tradicional ya para nosotros, fuémoslo que iniciamos con las caravanas, y hoy día usted ve armando la gran caravana para ir a nuestra sede principal, para sacar a nuestros alumnos y para las familias. Muy bien licenciado, muchísimas gracias. Entonces, ahí vamos a ver, gracias a la sede de la viola. Ahí estamos con toda la cultura curiosa, por acá está el ingeniero Marcial Palomino. Y vamos a escuchar las declaraciones del ingeniero Marcial Palomino. Gracias. Y vamos a escuchar las caravanas, y vamos a escuchar las caravanas, y nos vamos a escuchar las caravanas, y nosotros estamos aquí al otro Hotel Team TNC, y vamos a escuchar las caravanas. Y es esto que hay que ir a lavar, es que hay que ir a lavar de la agenda, es que nadie se está LIV dead, Pero se salió a su peón y a su peón. La caravaca, la impresionante caravaca. Ponte a la otra caravaca. Nosotros en esta caravaca hace 5 años nos estamos en el carro. Pero ya está en el carro. Hay que ver como en la derecha a esa dimensión. Por lo que es aquí, nos vamos a sacar la parque de caravaca. Todo el mundo aquí es un coche. Nosotros aquí vamos a salir a la parque de caravaca. Y vamos a salir a la parque de acceder. Salte y te vamos a decir. Vamos a hacer el cabrón. Vamos a hacer la parque de caravaca. Estamos en el cabrón. vamos a pasar en Avenida Panamá Rúgrafa. ¿Y Sebastián Vila espera que quede el cómpus de los cocinios como el Marranca en la Universidad? Vive el año 2023, así que fue un mes, con dos cómputos generales en contacto de Marranca. El chico, la última, señorita, que es el pañuelito de Macaral, que es mi papá, su padre y todo. No, 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 no. No, 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 no. Acá cuatro horas y vaca, desde 1 marzo, al periodista te decía de Porierna a Milicón normal la Marcelía que hasta todos hemos poblado ya trabajando en la Universidad de San Marranca, que ahí fue una de las miligras y era a Agosto. Y hoy, una vez más esperamos este momento plato, como nosotros siempre generamos un adortado. Y el nuevo programa tendremos esa necesidad para que no se le digan el marchio social y pactar de la final y que no se le diga Hacemos las alianzas también, con las que hoy se han presentado en la moderación de la Comunidad y vamos a ver cada niño nacido, vamos a ver con los jóvenes que están haciendo. Es que ya es una contribución, ya es una costumbre para nosotros, pero lo vamos a ir manteniendo con las ciudades que sigan propiedades, con la federación, con las comunidades que sigan propiedades, con la gran mejoranza, con las ciudades que sigan propiedades. ¡Vamos por la caravana, entonces! Claro, 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 por supuesto que sí, ya, como digo, si estás en la rueda, estás en la rueda de un día, en el sesión. ¿Correcto? Directo, vamos a la rueda de un estado. Un abrazo. Muy bien, ingeniero, hay que saber las palabras del ingeniero Percep Alomino, por supuesto. ¡Sombre ese balón, sombre ese balón! ¡Mescolre! 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 ¡Sieteza de dos mil! ¡Sieteza de dos mil! ¡Sieteza de dos mil! ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Dos mil! Muy bien, de esta manera estamos compartiendo con todos ustedes este proceso del examen del artículo. Y si podemos hacer un camino, ingeniero, un saludo para toda la juventud curiosa. Estamos en vivo, tras la página oficial del sistema de UTI. Saludos para todas las familias del sistema de UTI. Gracias, señor. Yo tengo toda la confianza en una gran empresa, mi institución, que cuatro décadas, cuatro décadas por el tiempo, no años, hemos sembrado en el corazón y en la mente de toda la región de Madrid, Perú, y aquí en Huacho es una buena institución, y organizada por grandes maestros y otras estrategias, una tecnología para que sus hijos sean triunfadores, para que sus hijos ingresen a las personas, a las universidades, a las universidades, a las universidades, a las universidades. Para que sus hijos huachos, con su hijo ha hecho lo tenemos controlado. Y de ahí, desde siempre, como es la gente que estamos tomando el corpito general, Entonces, creo que en los años 2033, el gobierno se empezó a cambiar la chica del país a partir de 5 años y 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 a partir de 5 años. Entonces, creo que en los años 2033, el gobierno se empezó a cambiar la chica del país a partir de 5 años y a partir de 5 años y a partir de 5 años. Entonces, creo que en los años 2033, el gobierno se empezó a cambiar la chica del país a partir de 5 años y a partir de 5 años y a partir de 5 años y a partir de 5 años. Entonces, creo que en los años 2033, el gobierno se empezó a cambiar la chica del país a partir de 5 años y a partir de 5 años y a partir de 5 años y a partir de 5 años. Entonces, creo que en los años 2033, el gobierno se empezó a cambiar la chica del país a partir de 5 años y a partir de 5 años. Entonces, creo que en los años 2033, el gobierno se empezó a cambiar la chica del país a partir de 5 años. Entonces, creo que en los años 2033, el gobierno se empezó a cambiar la chica del país a partir de 5 años y a partir de 5 años. Entonces, creo que en los años 2033, el gobierno se empezó a cambiar la chica del país a partir de 5 años y a partir de 5 años. Entonces, creo que en los años 2033, el gobierno se empezó a cambiar la chica del país a partir de 5 años y a partir de 5 años. ¡Ven! ¡Ven! La Academia, si hoy, con algo propio, se lanza a su examen de admisión. ¿Dónde funciona? Aquí, en Comandante Espinar, en Guacho y en Mediomondo. Vamos a escucharlo. A Raúl Márquez. ¿Son personalizados a ellos? Sí, lo que caracteriza a la Academia. Nosotros tenemos ciertos pilares que hacen que la Academia sea efectiva. El estudio constante y permanente. Nosotros estudiamos en nuestra Academia, por ejemplo, en este ciclo. Estudiamos todo el día. Desde las 7 y 20 de la mañana hasta las 7 de la noche. De lunes a viernes. Sábado asisten a dar sus exámenes, evaluaciones, nada más. Domingos. Los seminarios, a veces los simulacros regionales también. Lo cual involucra también un poquito de tiempo y de presión a nuestros estudiantes para ver sus resultados, cómo van. El acompañamiento psicológico. Los padres de familia. Con los padres de familia, los test vocacionales, las orientaciones vocacionales, charlas de interés profesional. Todo ello que hace que el alumno no solo se prepare, sino que también haga buena la elección de la carrera a la que va a ir. Dos test vocacionales hemos tomado este año para que finalmente decidan cuál es la carrera que han decidido estar acá. ¿Qué nos puedes informar sobre el inicio de todas estas clases? ¿Cómo ingresaron y cómo los motas ahora ya están adentro dando el examen? Bueno, siempre hay un número mayor durante la preparación, digamos que en la academia hay alrededor de 120 alumnos y que hoy más o menos un tercio ha decidido estar en este examen, que son los que ya consideran que la van a pelear. Que ya están preparados y que pueden ya venir a competir por esa vacante que ellos desean. Entonces, es el contingente que presentamos entre alumnos egresados y dentro del colegio también. También tenemos alumnos de colegio. ¿Están en estos momentos también preparando, a pesar de que ha sido corto el plazo en este mes de febrero y marzo, ¿están preparándose ya para otras universidades? Nosotros preparamos, ya nosotros venimos trabajando el año pasado los niveles a San Marcos. Sabemos que eso no se va a alcanzar de la noche a la mañana, pero nosotros venimos trabajando en ese ritmo así que por eso varios de nuestros alumnos el año pasado decidieron postular a las universidades de Lima y les ha ido bien. Ahora, de ahí que tengamos resultados San Marcos, la UNI, que son las universidades más importantes, más competitivas, digamos que aún no, pero créeme, estamos trabajando para devolverle a Huacho eso que nosotros sabemos hacer, eso que antaño hacíamos, eso que nos daba los logros, eso que hemos sacado hasta los primeros lugares en las universidades de Lima. Y gente que después de 15 años de haber salido del colegio, ingresaban a la primera. Sí, por ahí agarrando carne, ¿no? Cierto, pero que el estudio no es difícil, ¿no? Pero sí es todo un proceso. Si hemos desperdiciado muchísimos años de preparación, ir a una academia y esperar que en un ciclo se resuelva, no es tan fácil y no es tampoco lo adecuado. Hay que tomar las cosas con sinceridad. Y es por eso que nosotros, cierto que nosotros tenemos un gran esfuerzo dentro de la academia, pero nosotros lo repaldamos con nuestro colegio. En el colegio nuestro sí se hacen bien las cosas. Y ahí los chicos vienen competiendo desde el primer grado ya metidos en competencia. Por eso que este colegio tiene reconocimiento. Desde muy peques a la competencia, a la competencia. De manera que cuando ellos van terminando ya el quinto, sí le podemos dar ese grado superioridad para que ya se le dé nada más el toque final. Y sí, pronto tengamos estudiantes muy bien ingresados a grandes universidades en Lima. Colegio y Academia Raúl Márquez, RM, Razonamiento Matemático también. Bien, ¿dónde funciona? ¿En Guacho? Nuestra sede primera, digamos, allá en Mediomundo, en La Chilampa, en Benzana G, en Lote 7, Mediomundo como repito. Y acá en Guacho, nuestra segunda sede que recién empieza este año, en Espinar. Avenida Espinar 180. Referencia, fácil. Vamos al Escamal. Escamal. Salimos hacia el óvalo por Espinar. Avenida Espinar 180. Avenida Espinar 180. Subiendo la mano derecha, encontramos ahí los letreros. Ahí se encuentran las instalaciones de nuestra academia, del colegio. Así que, quiero agradecer a los padres de familia que me dieron la oportunidad de hacer un colegio también aquí en Guacho. Y la aceptación es masiva. De los estudiantes que hoy están postulando, ¿a qué carrera más se inclinan? Mira, tenemos algunos que van a atentar ya lo que es medicina, derecho, sistema, civil, las carreras más competitivas. Están arriesgados mis alumnos. Están en las más competitivas. Y tengo un estado casi para todas las carreras. Así que, antes, por ejemplo, mis chicos dudaban. Sistemas, no. Enfermería, hay hoy con cuidado. Medicina, derecho. No, no me siento preparado. Mira, mi resultado no da. Pero hoy por hoy, ya ven su resultado y dicen, ya, vamos. Es tiempo. Hay un asesoramiento psicológico para ellos, ¿verdad? Permanente. Nosotros contamos con psicólogos permanentes. ¿Y el apoyo de los padres cómo lo sienten? Bien, porque ellos nos acompañan durante toda la preparación. Nosotros tenemos comunicación permanente a través de los grupos de WhatsApp. Nosotros informamos. El alumno se demoró 10 minutos en llegar y ya lo estamos llamando. El papá, para que no lo llamemos, ya sabe que viene tarde. Ya sabe que la puntualidad para la academia es importante. Nos dice que le esperemos ya 5 minutitos. Nos practica su percance. Le esperamos y corre todo normal. Si el alumno falta, inmediatamente llamamos al papá. La comunicación es constante. El padre de familia puede estar con la tranquilidad de que la academia le esté informando si su hijo está, si no está, si ha habido alguna incidencia, algún impase, algún comunicado, algo constante y permanente. Somos una academia que trabaja al lado con el padre de familia. Hoy esperando los resultados en caminata hacia la academia. Sí, sí, como es característico, estaremos aquí al final de la evaluación. Entendemos que va a empezar a las 11 de la mañana, me informan. O sea, que es larga la espera allá adentro para los chicos. Hasta la 1 de la tarde. Y claro, a la 1 de la tarde ya estaremos aquí nuevamente reunidos. Y en caravana nos dirigimos ya con la famosa caminata hacia la plaza de armas y terminamos nuestra sede principal en Guacho, que es en Espinar 180, para reunirnos, compartir algunas cosas previas. Ya de repente ahí esperar también los resultados. Y si no, pues ya cada uno en su casita va a vivir, va a vivir esa emoción, ¿no? La emoción. Luego ya nos reunimos con todo nuestro cachimbo para dar a conocer también nuestros resultados de manera general. Luego de esto, ¿qué viene, Raúl? Viene ya la preparación de medio año, que va a ser un poco más extensivo. La mayoría de las personas que están en las academias decían que un poquito tiempo nos han dado para preparar a los postulantes. Desde enero hasta febrero, ni siquiera la mitad de marzo. Desde enero a febrero nada más para prepararlos. Pero igual han estado allí, ya salieron los resultados, tienen cachimbos y más adelante estarán con toda la algarabía del corte de pelo. Nos vamos finalmente con el grupo de estudios San Fernando. El grupo de estudios que está con una innovación. ¿Cuál es? La de exclusivo para medicina. Vamos a ver la algarabía que vivieron el día de ayer. ¡Elite! 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 Elite School tiene sede en Guaura y en Guacho. La de la comunidad estudiosa de la provincia de Guaura. Estamos muy contentos acompañando a nuestros alumnos que enfrentan el desafío más importante, por qué no decirlo de su vida. Y no podíamos ser ajenos porque la comunidad educativa es una sola familia. Padres, profesores, alumnos esperando los resultados que seguramente, y estén convencidos de que van a ser favorables, porque la educación y la formación que han recibido es sin duda de calidad. ¿Cuál es la formación y educación? Mencionenlo brevemente. Muy bien. Dentro de Elite School nosotros tenemos profesores de alta experiencia, con una calidad bastante humana, que comprometidos con la formación de los chicos, dedican tiempo, dedican... durante la semana de gestión hemos estado haciendo proyectos educativos y desde ya muy pequeño nosotros lo vamos inculcando hacia lo que es la formación, por qué no decirlo, preuniversitaria. Nosotros los contenidos que tenemos son de alto, alto nivel académico y no tienen nada que envidiar a las mejores instituciones del país. ¿Cuántos años llevan ya ustedes presentes con la educación aquí en la provincia de Guaura? Muy bien. Aquí en la educación nosotros tenemos ya, cierta data, bastantes éxitos dentro de lo que es cachimbos a medicina humana. Es más, ahora como organización educativa San Fernando Elite School, pues hace unos días estamos también visitando las instalaciones de la sede exclusiva para lo que es la preparación de medicina. Entonces tenemos una sede especial para todos los alumnos que van a postular a lo que es Ciencias de la Salud. A nivel, digamos, de quinto y secundaria, ¿cuántos postulantes tiene? Muy bien. Nosotros tenemos dos aulas de quinto y secundaria. Ahora también, como usted sabe, y estamos anunciando a toda la comunidad educativa, también estamos en la sede de Guaura, también llegando para dar lo mejor de nosotros. Mire, a nivel de postulantes, tenemos un aproximado de 60 postulantes dentro de lo que es las carreras más importantes, o bueno, las que tienen mayor pegada y la mayor fuerza, pues nuestros chicos van a dar talla, de verdad, y vamos a esperar con muchas alzas. ¿Qué deciden los padres de familia que les dan el respaldo respectivo, año a año? Mire, a los padres de familia preguntarles qué buscan en realidad para los hijos. Nosotros amamos a nuestro ciclo y siempre estamos buscando lo mejor. Lo mejor se va a dar con maestros calificados, con maestros de experiencia, con maestros que tengan el compromiso total de poder brindar un servicio de verdad. Mira, formadores desde el principio, profesores comprometidos, trabajando de la mano la parte académica, también con la parte emocional, que es muy importante. Entonces, esa combinación ofrece grandes resultados. Y nosotros estamos preparados para poder iniciar el año escolar ya el día de mañana. Con mucha fuerza, con mucha dedicación, invitarlos a nuestras sedes en Guaura, y hasta nuestra coordinadora también de Guaura, quien va a dar también algunos alcances. También la sede en Grau, en Avenida Grau, que es la sede primaria. Y ahora también con la innovación que estamos presentando para toda la comunidad educativa, la sede Alfonso Ugarte, donde va a funcionar exclusivamente el nivel secundario. Entonces, hablamos del bien a nivel académico, hablamos de profesores de trascendencia, hablamos de infraestructura moderna, con laboratorios, centro de cómputo, y con la última tecnología, también en robótica, inteligencia artificial, para inducir a los niños desde muy pequeñitos a lo que es la investigación. Y lo dice nuestro eslogan, ¿no? Innovación total. Somos coherentes con eso y estamos comprometidos con los padres de familia a brindar lo mejor de nosotros. Bien, correcto. Vamos entonces ahora a conversar con la coordinadora del distrito de Boca. ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos ustedes, a todos nuestros televidentes que nos están viendo en estos momentos y escuchando. Así es, somos el Colegio Elite School. Ya tenemos posicionados acá en la ciudad de Huacho ocho años. Este año ya cumplimos nuestro octavo año y con muchos logros, con muchas expectativas también para este examen de admisión. Y obviamente, pues ahora, este año, estamos llegando también a la ciudad de Guaura y estamos con bastantes pronósticos. Tenemos ya una gran cantidad de matriculados. ¿Por qué? Porque Guaura, pues tiene ese soporte de lo que es Elite School Huacho. Y no solamente Elite School Huacho, sino también Elite School, pues es como el hijito, ¿no? El bebé de la Academia Preuniversitaria San Fernando, que ya tiene 12 años posicionados con grandes ingresos masivos a carreras como Medicina Humana, Derecho, Ingeniería y las demás carreras profesionales que nos presenta nuestra Casa Superior de Estudios. ¿Y Guaura, cómo se ha tenido la aceptación por parte de los padres de familia con sus hijos? De verdad que ha sido muy buena, estamos muy contentos. Hemos tenido un verano, un vacacional, unas vacaciones recreativas exitosas. Los papás han podido darse cuenta y muchos de ellos se han terminado de convencer, de matricular a sus hijos en Elite School y apostar por la familia Elite School. Porque justamente como dice nuestro eslogan, innovación total. Este año estamos también trabajando con lo que es la inteligencia artificial. Estamos teniendo talleres de robótica. Tenemos talleres de música. Tenemos nuestra banda de música también en nuestro colegio. El año pasado hemos tenido grandes logros con nuestras escoltas también de secundaria, de primaria. Y pues en deporte también estamos destacando mucho. Y poco a poco pues el nivel académico del colegio Elite School, justamente eso es lo que marca la diferencia. El papá que llega a Elite School llega porque sabe que quiere que cuando su hijo esté en quinto de secundaria ya esté prácticamente dentro de la universidad y pues tenga ese ingreso rápido a nuestra Casa Superior de Estudios. ¿Y de Guaura quizás cuántos postulantes se tiene en el nivel del colegio? Postulantes, bueno ahorita como ustedes saben, recién hemos aperturado este año, recién vamos a tener este año nuestra primera promoción en Guaura. Pero si hablamos de cantidad de matriculados estamos más o menos ahorita por un promedio de los 300 y pico de matriculados ya en la ciudad de Guaura. ¿Dónde se ubica en Guaura? En Guaura estamos ubicados en Urbanización Pro, viviendo a los Jazmines 1, para que se puedan guiar mejor, porque muchos no por ahí no pueden llegar, es terminando el estadio del colegio Coronel Portillo, una cuadra más arriba, a la mano derecha, vas a ver muy grande la fachada del colegio Elite School. Bien, correcto, muchas gracias. Gracias, escuchando las alejas. Problemas con la próstata, no puedes comenzar a orinar, te salen gotas con esfuerzo, te levantas varias veces en la noche sin resultados, tu orina es turbia. ¡Atención! ¡Urgente! Solo por aniversario, pare uno y lleve cuatro tratamientos a tan solo 149 soles con 90. ¡Aprovecha esta locura! Porque Biopros es preventivo, desintoxicante, anticancerígeno, depurativo, desinflamante y antibacteriano, todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de Biopros, el original. Tenga mucho cuidado con las imitaciones y falsificaciones. Exija Biopros en su nueva presentación. Revise la base del frasco y busque en alto relieve el original y la tapa en bajo relieve Biopros. Y en las tabletas simplesas Biopros. Llame y haga sus consultas de Biopros, el original. ¡Suscríbete al canal! Mi colegio se viene con fuerza, con docentes de primer nivel y con gran experiencia. ¡Suscríbete al canal! Mi colegio abre sus puertas, y yo tengo grandes deseos de ser su estudiante. Y yo quiero ser parte, ser familia arronista, gritar con orgullo, que somos primeros. Mientras voy estudiando pa' formarme mis metas, Eusebio Arronis de Huacho pa' mi provincia. ¡Ambre las puertas a un futuro brillante! Desde Huacho, nuevo colegio particular, Eusebio Arronis. Inscripciones en inicial, primaria y secundaria. Solicita más información. 905-44-4342. ¡Ambre las puertas a un futuro brillante! ¡Ambre las puertas a un futuro brillante! ¡Ambre las puertas a un futuro brillante! Gota, secuela del COVID, tendinitis, psoriasis, sacrolombalgia, estrés, pie diabético, várices, artritis reumatoidea, acné y muchas enfermedades más. Dile adiós al dolor con Ozono Cuba. Te esperamos en Calle La Marina 115, frente a la Clínica San Pedro. Informes al 931-231-996 o al 926-075-517. Ponte en manos de especialistas, médicos cubanos, con mucha experiencia en terapias contra el dolor. Relájate, renuévate y alcanza tu bienestar en Sauna y Masajes Vital. Ofrecemos sauna, baño turco, masajes y duchas refrescantes. Elimina el estrés. Nuestras cámaras con su calor y vapor caliente te desintoxicarán y aliviarán. Recobra energía, mejora el sistema nervioso, consigue un estado mental en paz. Con los masajes relajantes y descontracturantes. Sauna y Masajes Vital. Promovemos salud y bienestar. Nuestros servicios son para toda la familia. Contamos con paquetes promocionales. Atendemos todos los días, previa reservación al 939-332280. Saunas y Masajes Vital. Avenida Grau, 243 a media cuadra de la oficina de Renier Guacho. Bienvenidos a nuestra cocina del Clásico del Mar. En el Clásico del Mar, utilizamos los ingredientes más frescos que garantizan el auténtico sabor del norte, chicos. Aquí encontrarás la mejor variedad de platos marinos y criollos que día a día siguen conquistando los paladares de nuestros clientes. Contamos con ambientes cómodos y acogedores para celebrar tus momentos especiales y compartir con tus seres queridos. Además, descubre nuestra exquisita colección de cocteles, únicos y refrescantes. Ven y descubre la magia de nuestra cocina marina y criolla. En calle El Inca, 286, somos Cevichería, el Clásico del Mar. El verdadero sabor del norte, chicos. Aúja, artistas unidos de jóvenes aficionados. Te invita a apreciar la gran ópera rock más famosa de todos los tiempos. Jesucristo, Super Star, temporada 2024. Este viernes 29 de marzo, 7 de la noche, en el Polideportivo de Luis Fabio Chamar. Podrás apreciar un magnífico espectáculo de música, baile y muchas sorpresas. Ven con toda la familia. Aúja, 32 años, haciendo arte en nuestra provincia. Te esperamos. No faltes. En la ciudad de Guadalajara, se ha conocido el hecho de un atentado contra un ciudadano en el histórico distrito de Guaura, quien ha recibido impactos de bala y fue trasladado rápidamente hasta el hospital de Guacho. Todavía está en pleno auscultamiento médico para saber cuál es el estado de salud real de este caballero. Solo se conoce que dos sujetos a bordo de moto lineal llegaron, descerrajaron disparos y se dieron a la fuga, no logrando su cometido. Nuestro colega Alexander Palacios de Jaquemate se trasladó hasta el histórico distrito de Guaura. Escuchemos. Dicen que le dispararon, corrieron y se subieron a una motocicleta, es lo que comentan. ¿Qué tal es? Nuevamente el tema de la inseguridad ciudadana, que azota todo el norte chico y el distrito de Guaura no es la excepción. Aquí está la policía de Guaura, el serenazgo del distrito Guaura también ya se están aquí. El herido fue trasladado en un auto particular hacia el hospital regional de Guacho. Presenta tres impactos de bala a la altura del tórax. Vemos que hay cuatro casquillos aquí en la zona, es lo que estamos observando. Y ya está por llegar, pues, señores. Han intentado asesinar a una persona. Y se lo han llevado herido al hospital. ¿Cuál? Claro, bien. Entonces, bueno, estábamos repitiendo con un auto particular fue trasladado al hospital regional de Guacho y allá están tratando de estabilizarlo para que suba saldo de operaciones. Ojalá que, bueno, luego se sepa con mayor precisión todos los detalles, cuál es su estado de salud. Pero es esta la información, señores, que estamos compartiendo a esta hora de la noche en directo, como siempre, desde el lugar de los hechos para todos los seguidores. Entonces, estamos informando de primera mano lo que ha sucedido, señores, en el distrito de Guacho. El norte chico, nuevamente, asolando, señores, con la situación, pues, de la inseguridad, la inseguridad que campea. Han intentado asesinar a una persona aquí, en lo que respecta, pues, al barrio El Milagro. El Milagro. Señores. La inseguridad ciudadana se tiene que combatir en el trinomio. Policía, actores de justicia, como es el Poder Judicial y el Ministerio Público, y la población, que de hecho debería dar más detalles, más de lo que sabe, y que a veces, por temor, no lo dice. Pero existe la información, información confidencial, que usted no será revelado en el proceso. Así que, si usted tiene datos, fotos, algún videíto, que a veces nos gana la tecnología y lo grabamos, páselo a la policía para que pueda tener esas pruebas e iniciar una investigación más profunda. Vámonos ahora, Jordan, con el inicio del año escolar. Hoy, 11 de marzo, a nivel nacional, se apertura las clases escolares, miles de alumnos a nivel nacional, y aquí en nuestra jurisdicción, la policía está dando este inicio en el emblemático Luis Fabio Chamar Jurado. Nuestro colega, Gerardo, así está en directo desde las afueras de esta institución educativa emblemática. Veamos. Gracias. 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.